Vengo de lejos por quererte, por amarte, soy yo a ti Vengo de lejos por quererte, por amarte, soy yo a ti He cruzado ríos, quebradas, noches largas, solo por ti Quiero entregarte todo mi amor, todo distinto mi corazón Quiero entregarte todo mi amor, todo distinto mi corazón Chinita linda, sabes que yo te quiero, sabes que yo te amo Vuelve a mí Porque sin ti no puedo vivir Que la sombra de aquel árbol cansadito me sé Que la sombra de aquel árbol cansadito me sé Solo pensando en nuestro amor, cual lo grito compasino Solo pensando en nuestro amor, cual lo grito compasino Tengo la esperanza Que tú vuelvas en mí Vuelvete a mi corazón Vuelvete a mi corazón Vuelvete a mi corazón Yo te esperaré Tengo la esperanza Que tú vuelvas en mi corazón Vuelvete a mi corazón Vuelvete a mi corazón Yo te esperaré No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas Algún día volverás a mí Y todo, todito cambiará Así canta Así hace bailar Celia Chávez Celia Chávez Eso sí Vamos allá Los de gallo A bailar Así Sí Qué tal calentos Voces y sentimientos De Celia Celia Chávez ¡Suscríbete!